Una realidad muy linda, una zona rural, donde es más bien el ambiente familiar. La comunidad me recibió muy bien, gracias a Dios. Yo los fines de semana me quedo y siempre estoy en la casa de algún conocido que me invita, así que de 10. ¿Y qué matrícula tienen acá y cómo es enseñar acá, teniendo en cuenta que usted me decía que era docente en Ibarreta? Es una experiencia diferente, me gusta mucho, siempre me gustó la zona rural desde que empecé mi carrera docente. Y acá somos una maestra que está a cargo del segundo ciclo y yo como directora a cargo del primer ciclo. Una matrícula de 15 niños y también en función del jardín infante, nivel inicial. Respecto a posibilidades, porque mucho se habla de igualdad, de posibilidades, ¿siente que hay las mismas oportunidades aquí que en otros lugares? Sí, en toda la provincia hay las mismas oportunidades para todos los alumnos. Bueno, es por eso que en las zonas rurales están las escuelas y también está el nivel secundario, que le permite a los chicos terminar el nivel secundario y poder seguir alguna profesión luego. No la quiero meter en política, pero sí tengo que preguntarle esto, teniendo en cuenta que hay algunos políticos a nivel nacional, justamente que se vienen en las elecciones nacionales, que dicen que las escuelas rurales no sirven porque tienen pocos alumnos que habría que cerrarlas. Usted como docente de escuela rural, ¿qué opina? Nada que ver, en la escuela rural se trabaja más bien personalizado y se trabaja como si fueran escuelas de la ciudad. El temario es el mismo, el currículum es el mismo y bueno, no sé cuál, no, la gente de la zona rural también tiene derecho a estudiar, tener su nivel primario y su nivel secundario. ¿Acá está garantizado? En la provincia de Formosa, sí. Sí.